Lo que estamos haciendo es terminando el proyecto que este pequeño parque, Gold Star, que se hizo honrando a las familias que han perdido un ser querido defendiendo la libertad de este país y la estamos mejorando, haciendo drenaje, cruces de peatón, para tratar de mejorar la calidad de vida. Este proyecto tiene la intención de mejorar la intersección en frente del parque de Gold Star. Lo primero que se va a hacer es un sistema de drenaje nuevo. Esto mantendrá la intersección seca y segura. Siguientemente se hará un nuevo pavimento de asfalto e incluirá contenes en todos los lados de la intersección que traerá los efectos de reducir la velocidad del tráfico y proveer un cruce más corto para los peatones y se espera que se termine hacia el mes de agosto del 2024. Estamos muy contentos los vecinos y va a ser un proyecto muy bueno para la vecindad. El drenaje que van a hacer aquí va a ser muy saludable para la baleada.